Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca, soy Raquel y como habéis visto en el título, Sálvame empieza a cancelarse ya os dije hace unas semanas lo que tenían pensado hacer los de Telecinco, Mediaset con el tema de intentar que Sonso Le Sonega pues no le quite mucha audiencia sí que es verdad que la semana pasada cuando empezó la Sonso en Antena 3 con su programa el día del estreno pues se llevó una audiencia muy buena, lo estuvimos comentando, casi un 18% de share sí que es verdad que como ya os he comentado en algún otro vídeo pues parece ser que los demás días no habría gustado demasiado Sonso Le Sonega y ha ido bajando un poquito esa cuota de pantalla, que es como se suele llamar a las audiencias habitualmente de hecho ha ido bajando poquito a poco y se han mantenido casi igualados entre el programa de Sonso Le Sonega y Sálvame en esa franja horaria, ¿vale? Ya sabemos que Sonso Le Sones es a las 7 y bueno, están haciendo algo que no entendemos muy bien, yo por lo menos no lo entiendo por un lado, pues me alegro de que vayan a echar nada, dos, tres horas de Sálvame y ahora os voy a explicar todo pero por otro lado pienso que se la están jugando de una manera que ya se la jugaron hace unos meses y no les funcionó la estrategia y no sé cómo son capaces a repetirla os voy a explicar lo que están haciendo o más bien lo que van a hacer a partir del miércoles cambio totalmente la programación de las tardes de Sálvame, yo creo que van a probar esta semana ya que mañana es festivo y van a empezar con esta nueva programación, pues como ya os he dicho, a partir del miércoles a partir del miércoles Sálvame solo va a estar hasta las 7 de la tarde porque a partir de esa hora, como ya comentamos hace creo que unas semanas van a poner esa telenovela, que ya hemos hablado más de una ocasión del protagonista William Levy, que es Café con Aroma de Mujer que sí que es verdad que llevan bastante tiempo anunciándola yo incluso en uno de estos últimos vídeos os comenté yo creo que están viendo que las audiencias no van tan mal del todo y entonces están pues guardándose ahí como en la retaguardia a ver qué hacemos con esto, porque claro, si lo ponemos como las audiencias no van del todo mal, pues podemos perder audiencia yo pensaba que iban a hacer eso o incluso que la iban a poner a primera hora que como ya sabéis en Antena 3 a las 4, 5, 6 de la tarde están echando una telenovela y yo creo, en mi sincera opinión que lo que deberían haber hecho era poner esta telenovela que ellos tienen a la misma hora que Antena 3 tiene la telenovela porque es más, si veis las audiencias Sálvame tiene menos audiencia cuando empieza el programa y a eso de las 7, que es también cuando empieza Son Soles pues parece que la audiencia empieza a subir un poco y claro, para mí es una jugada, ellos lo pintarán como una jugada maestra porque así le van a quitar esa audiencia a Antena 3 y yo creo que va a ser todo lo contrario creo que va a ser un descalabro total si no os acordáis, hace unos 8 meses aproximadamente hicieron algo parecido con la otra telenovela que habían comprado que era Pasión de Gavilanes 2 tanto una como la otra ya se había emitido en plataformas de pago no ellos, pero sí que se había emitido en Netflix que ya también lo hemos comentado que es un poco complicado porque hay mucha gente que ya la ha visto algo también que hemos comentado con el tema de la docuserie de Rocío Carrasco que al haberse emitido en mi teleplus hay mucha gente que la ha visto y ahora no la está viendo en abierto bueno, pues esta telenovela puede pasar algo parecido si no pasa lo mismo y encima, no os lo perdáis porque yo incluso el otro día en un vídeo os dije voy a hacer mi propia escaleta y os dije, pues yo pondría primero la telenovela o pondría primero Sálvame, luego esa telenovela y luego un concurso que están preparando que también os lo comenté que bueno, va sobre preguntas y era algo parecido por como lo están pintando a Pasapalabra y de esta manera pues intentaban tener una audiencia parecida a la de Antena 3 que para mí sería lo más lógico pero no, ellos van contra corriente ellos después de lo que le pasó con Pasión de Gavilanes que si no os acordáis perdieron una audiencia brutal de hecho, ni siquiera pusieron todos los capítulos que tenían comprados de esa telenovela íntegros cogieron y de golpe dejaron de emitir la telenovela algo que la poca gente que la estaba viendo pues se quedó como diciendo ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? ¿ahora dónde veo el resto de capítulos? bueno, pues yo creo que con esto va a pasar algo parecido además van a empezar por todo lo alto como estáis viendo no es que digan bueno, ponemos un capítulo que de hecho si os acordáis yo os pregunté ¿alguien sabe cuánto dura esta telenovela? porque yo sinceramente no soy de este tipo de series nunca me han gustado aunque me guste el protagonista pero no me gustan este tipo de series no las veo nunca me da igual el canal que sea y no sabía cuánto duraba cada capítulo ahora ya lo sé dura una hora entonces, claro, yo decía es un poco raro porque si todavía no tienen preparado ese concurso que podría plantarle un poquito de cara a Pasapalabra que lo dudo creo que no hay programa ni concurso que pueda rivalizar con Pasapalabra lo hemos visto cuando estaba en Telecinco y ahora en Antena 3 está pasando exactamente lo mismo y yo pensaba bueno, lo suyo que sería primero ponemos Sálvame lo ponemos pues hasta las 7 luego ponemos un capítulo de esta telenovela y después ponemos el concurso y de esa manera intentas pues rivalizar un poco pero no ellos van como ya os he dicho a lo grande y van a coger el miércoles y a las 7 de la tarde van a poner la telenovela pero es que van a poner dos capítulos dos capítulos con lo que van a intentar con esa telenovela rivalizar a Pasapalabra imposible ya os digo yo que eso es que va a ser un descalabro total de hecho ya tengo una predicción en la que digo que el miércoles son soles se va a llevar una pedazo de audiencia porque claro vosotros imaginaos van a ver los que quieran ver Sálvame pero a los que no les guste las telenovelas ¿qué van a hacer? pues se van a cambiar sí o sí Antena 3 es que es que lo está diciendo todo el mundo yo creo que ellos son los únicos que no ven dónde se están metiendo porque es más como ya os he dicho al principio es algo que ya les pasó con Pasión de Gavilanes 2 que estuvieron dos meses anunciando el bombazo que yo me acuerdo hasta en Sálvame se disfrazaron como si fueran vaqueros bueno incluso creo que en otros programas también lo hicieron y a bombo y platillo la pedazo de serie que habían comprado y con esta igual con esta llevan mucho tiempo anunciando es más os digo una cosa ayer hasta en el telediario anunciaron que dentro de poco iba a empezar la serie sin decir el día eso sí nos llevamos la sorpresa ayer por la tarde que para el miércoles pues a bombo y platillo iba a empezar esta telenovela para rivalizar con Sonsoles yo bueno ya os lo he dicho durante el vídeo para mí es un descalabro total van a perder toda la audiencia creo que una telenovela tiene que rivalizar con otra telenovela tú no puedes intentar rivalizar con una telenovela en un programa que es pues de noticias o de salseo o de lo que sea tú tienes que intentar hacer la competencia pues la gente que quiere ver Tierra Amarga en Antena 3 que quiera ver esta nueva serie en Tele 5 no sé así es como lo veo yo al igual que Sonsoles pues con quien rivaliza con los otros programas que hay de actualidad el que está por las tardes en 4 y Sálvame es así o yo por lo menos lo veo y lo entiendo así no sé vosotros me lo podéis dejar todo en comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo y nos vemos